Estoy pidiendo votación masiva para nuestro querido Rodrigo Rome en la casa de los famosos Claro que si, México está aquí también apoyando desde acá con mucho cariño Para que pase a la siguiente Bien amigos de Youtube, sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos nuevamente a Ivonne Montero pidiendo votos masivos para Rodrigo Rome Dice que tiene que llegar a esa final y tiene que ganar ese premio Entonces a través de sus redes sociales casi todos los días se la pasa publicando esto de los votos para Rodrigo Y deja el link para que vayan a votar Así es familia, estoy pidiendo votación masiva para nuestro querido Rodrigo Rome en la casa de los famosos Claro que si, México está aquí también apoyando desde acá con mucho cariño Para que pase a la siguiente etapa Ya falta poquito, no tenemos mucho tiempo Así que a votar, a votar, a votar por Rodrigo Rome Para que pase a la siguiente etapa y se vaya hasta la final Y que gane esta cuarta temporada de la casa de los famosos Y pues bueno, ahí tenemos a Ivonne Montero pidiendo votos para Rodrigo Mientras que Ariana y este Clovis están en un yate de fiesta Quien nos viera ahí disfrutando del yate Ahí está este Clovis y Ariadna De fiesta Después de todo lo que este ha pasado Como les digo, han estado pidiendo votos para Rodrigo Todo el tiempo Estuvieron hace un rato en la Formula 1 Este, representando a la marca de autos Aston Martin Y pues bueno, después de esa De esa Formula 1 Se vinieron de fiesta Aquí a este yate Ahí está Ariadna y Clovis Con la DJ Y pues bueno, eso fue lo que estuvo pasando el día de hoy Aquí en la casa de los famosos Este Clovis y Ariadna De fiesta Pero bueno, que opinas al respecto Ahí está Clovis y Ariadna Déjenme saber en los comentarios Que opinan al respecto ¿Verdad? 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 Gracias.